Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset Ya lo decía Nietzsche en su Así habló Zaratustra El miedo, en efecto, ese es el sentimiento básico y hereditario del hombre Por el miedo se explican todas las cosas El pecado original y la virtud original Lo contrario del miedo no es propiamente la valentía La valentía es una posible manera de confrontarse, de lidiar con el miedo Pero lo que más genuinamente se opone al miedo es el sentimiento de seguridad De modo que la experiencia humana bascula entre esos dos sentimientos radicales El del miedo y el de seguridad Este, la seguridad, aparecerá cuando los factores que empujaban hacia aquel, hacia el miedo Hayan virtualmente desaparecido Hoy repasaremos el modo en que han evolucionado esos dos sentimientos contrapuestos Desde la Edad Media hasta ahora En un proceso que coincide con el que ha conducido desde lo que podemos considerar barbarie Y hacia el establecimiento de la civilización El punto de partida, pues, será aquel que llevó a decir a Thomas Hobbes Que el hombre es un lobo para el hombre Y que el estado natural es el de la guerra De todos contra todos ¿Y el punto de llegada? Pues, no existe todavía Porque, como dice Norbert Elías La civilización es un proceso Un proceso a lo largo del cual va aumentando el monopolio de la violencia Por parte de órganos centrales de las sociedades Aumentando también la división del trabajo y de las funciones sociales El comercio, las consiguientes interdependencias de los hombres La visión del largo plazo en el tiempo Y el autocontrol de los impulsos primarios Todo ello, todo lo cual, desemboca en ese sentimiento contrapuesto al miedo Que es una mayor seguridad Nos vamos a guiar en el repaso histórico, sociológico y psicológico Que vamos a hacer Fundamentalmente en el pensamiento De una de las mentes más brillantes del siglo XX Norbert Elías Un gran desconocido, en buena medida, sin embargo Cuyo pensamiento expuso, sobre todo en su libro El proceso de la civilización Libro que habríamos de encajar en una disciplina básicamente inédita Que él denomina psicología histórica Es decir, estudio de los procesos históricos, sociológicos y psicológicos Considerados como un todo Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores Especialmente la filosofía de Ortega y Gasset El pensador en lengua española más importante ha habido hasta el día de hoy Ayúdame en esta tarea divulgativa Haciéndote suscriptor y dando al me gusta La primera derivada o consecuencia que en las sociedades Provoca ese miedo primordial Que hemos establecido como punto de partida Es la agresividad La velicosidad Que es el modo más primario De intentar alcanzar aquella seguridad A la que se aspira En un mundo que se considera Y que se percibe como hostil En contraposición Al desinhibido ejercicio De esa velicosidad Que como veremos se producía en la Edad Media Y más aún En la precedente época de las emigraciones bárbaras El avance de la civilización Está logrando controlar en gran medida Las manifestaciones de aquella velicosidad Y lo hace en base al desarrollo y aumento De la interdependencia de los individuos Que dejan en esa medida De ser una potencial o explícita amenaza Y pasan a ser eslabones de una cadena de tarea común Esta interdependencia Está ligada Como ya hemos anticipado Al desarrollo del comercio Y al cada vez mayor monopolio De la violencia Por parte de la organización estatal En la sociedad medieval Dice Elías La rapiña La lucha La caza al hombre Y a la bestia Pertenecían de modo inmediato A las necesidades vitales Que a menudo se manifestaban En consonancia con la estructura De la propia sociedad Para los poderosos y los fuertes Se trataba de manifestaciones Que podían contarse Entre las alegrías de la vida Según lo explica Una de las canciones de gesta La guerra significa prevalecer sobre el enemigo Desmochar sus veñedos Arrancar sus árboles Arrasar su tierra Tomar al asalto sus pueblos Cegar sus fuentes Y apresar y matar A sus gentes Resulta especialmente agradable Mutilar a los prisioneros Todavía en el siglo XIII Con excepción de una élite reducida El robo El espolio Y el asesinato Eran pautas normales De comportamiento De la sociedad guerrera De la época Las manifestaciones de la crueldad No quedaban excluidas Del trato social No eran socialmente condenables La gran mayoría De la clase alta secular De la edad media Se dedicaba Al bandolerismo No es solamente Que al guerrero de la edad media Le gustara el combate Sigue diciendo Elías Es que vivía de él Pasaba su juventud Preparándose para la lucha Y cuando era maduro Se le armaba caballero Y pasaba tanto tiempo De su vida combatiendo Como se lo permitieran Sus fuerzas Hasta bien entrada la vejez Su vida No tenía Ninguna otra función Su vivienda Era un puesto de guardia Una fortaleza Un arma de ataque Y de defensa Al mismo tiempo Y cuando por casualidad O por excepción El caballero Se veía obligado A vivir en paz Por lo menos Necesitaba La ilusión De la guerra Se batía entonces En torneos Y estos torneos A menudo se diferenciaban Muy poco De las luchas reales Para la sociedad De antaño La guerra Era el estado normal Dice Lichert Del siglo XIII Un autor De temas medievales Y Huizinga Añade En relación Con los siglos XIV y XV El carácter crónico Que solía tener la guerra Los asaltos continuos A la ciudad Y al campo Realizados Por la más peligrosa Canalla La amenaza perpetua De una jurisdicción Dura e imprevisible Producían Un sentimiento De inseguridad Generalizada El patíbulo Símbolo Del señorío jurisdiccional Del caballero Pertenece A la normalidad De la vida La condena La ejecución La muerte Todo está Mucho más presente En esta vida También la vida De los burgueses Los habitantes De los burgos De las ciudades Estaba impregnada De agresividad Odio Y alegría Por los sentimientos Ajenos De un modo Más libre De lo que lo será En épocas posteriores Y más civilizadas El robo La lucha El pillaje Las riñas Entre familias Tuvieron en general Una importancia Tan grande En la vida De la población Urbana Como en la De la casta Guerrera Dice Elías En este contexto Las emociones Basculaban Entre el miedo Y la alegría Esta La alegría Se producida Cuando se había Conseguido neutralizar O incluso Machacar A los enemigos Causantes del miedo El miedo Reinaba por doquier Dice Elías Lo único Que podía hacerse Era aprovechar El presente La alegría Se transformaba De modo Inmediato En miedo Y el miedo A su vez Solía disolverse De modo inmediato En la alegría Detestamos aquí Otro factor Que interviene A la hora De diferenciar Entre el comportamiento Bárbaro Y el civilizado El primero Se limita A vivir En el presente Sin considerar Las consecuencias Ulteriores De sus actos Mientras tanto La persona Civilizada Incorpora La consideración De las posibles Consecuencias Futuras De lo que hoy Hace Los estados De ánimo Pasaban En la edad media Desde los que Eran propios De por ejemplo Estar haciendo Una simple broma A acto seguido Algo que hoy Solo solemos ver En el comportamiento Impulsivo De los niños O de personas Sin autocontrol Que asimilamos A perturbaciones Mentales Personas Por tanto Que se atienen Al inmediato Presente Y no consideran Las consecuencias Futuras También Las relaciones Eróticas Entre el hombre Y la mujer Se manifestaban Entonces De un modo Mucho más abierto De lo que será Común En una fase Posterior La desnudez No despertaba Sentimientos De vergüenza Todo lo cual Es indicativo De que El espíritu De aquella sociedad Permitía que las personas Cedieran A los impulsos Y a los sentimientos De un modo Mucho más fácil Rápido Y espontáneo Y abierto Que en las épocas Posteriores Había sin embargo Ciertas diferencias En el comportamiento De los campesinos Respecto de los caballeros Aquellos Los campesinos La preocupación Más peritoria Era la de Tener Que comer Lo cual Limitaba Su agresividad Hacia solamente Los iguales Y había Coacciones En el comportamiento De los caballeros Referidos A ciertas represiones Cuando Por ejemplo Se sonaba en la nariz Escupían O tomaban los alimentos En la mesa Que Los campesinos No tenían Este tipo De emociones Y sus subsiguientes Comportamientos Se corresponden A sí mismo Con una concreta Forma De organización social Característica A sí mismo De aquel tiempo Cita Elías A otro autor Que ya hemos comentado Antes Lichert Que describe Esto De la siguiente manera Antaño El país Estaba dividido En provincias Y los habitantes De cada provincia Constituían En cierto modo Una pequeña nación Que despreciaba A todas las demás Por su lado Estas provincias Estaban divididas A su vez En una serie De señoríos O de feudos Cuyos propietarios Jamás Cesaban De luchar Los unos Contra los otros Tanto Los grandes señores Los varones Como los pequeños Castellanos Vivían En un aislamiento Ininterrumpidamente Salvaje Impulsados A guerrear Contra sus soberanos Contra sus iguales O contra sus vasallos Además Se daba una rivalidad Entre las ciudades Entre las aldeas Entre los valles Así como una guerra Interrumpida Entre los vecinos Guerra Que parecía Producirse De un modo natural En razón De la multiplicidad De estas unidades Territoriales En esta sociedad De la que hablamos No hay ningún Poder central Que sea lo suficientemente Fuerte Para obligar A los seres humanos A contenerse No existía El leviatán Del estado Que dirá Jóez Solo cuando En una u otra zona Crece la fuerza De un poder central Es cuando se obliga A los seres humanos A convivir En paz En un territorio Más o menos amplio Es entonces también Cuando va cambiando De modo paulatino La configuración De las emociones Y las pautas De los afectos De modo Que aumenta La contención Y la consideración De unos individuos Hacia los demás En la vida cotidiana Y en la vida social Normal Repasemos un poco Pero antes Aprovecho para recordarte Que te suscribas Si te parece adecuado Hacerlo Así como Darme un me gusta Y al vídeo Y hacer algún comentario Vemos entonces Como van apareciendo Los diversos factores Que entran en juego En el proceso civilizatorio En contraposición A la barbarie Característica De los tiempos medievales Tienen pues que ver Ante todo Con el aumento De la interdependencia Entre los hombres Que a su vez Se va generando Por factores Como la división Del trabajo Y de las funciones Sociales Así como El correlativo aumento Del comercio Y del uso Del dinero En contraposición Al modo de vida Autárquico Que existía En los feudos Y señoríos Otro factor Es la aparición En la perspectiva De los hombres Del medio Y largo plazo Como algo A considerar Frente a la vida Ceñida Al momento presente Y que también Se relaciona Con el aumento De la interdependencia Producida Por las relaciones Comerciales Y la correlativa División Del trabajo La invención Del reloj Va ligada Precisamente A esta consideración Del tiempo futuro Y en fin Otro factor Civilizador Esta vez Considerado Desde el punto De vista Digamos que Político Es La paulatina Concentración Del poder Y consiguiente Monopolio De la violencia En grandes señores Primero Y finalmente En reyes En tiempos Del absolutismo Que obligan A los seres humanos A contenerse Y vivir Y vivir En paz Todos estos factores Se relacionan A su vez Con el cambio De los procesos Psíquicos De los individuos En los que Empezará a aparecer El autocontrol De las emociones De modo que Los deseos O la agresividad Quedan ocultos En la vida Interior Pero no se Manifiestan Directamente En los comportamientos Solo Solo en las guerras Entre naciones Se seguirá manifestando Ese potencial De agresividad Y belicosidad Pero Convertidas ya En algo Impersonal Reducidas A un grupo De especialistas En la guerra Y Sometidas A un mando Militar Y sin la misma Carga emotiva Ligada A la inmediatez Y a la intensidad De la fase medieval En la sociedad Civilizada La combatividad Y agresividad Han encontrado También Por ejemplo Una manifestación Socialmente Aceptable Hoy En la competencia Deportiva Y hasta el cine Y la literatura Procuran una expresión Vicaria De los impulsos Más primarios En suma Hoy En occidente El hombre Civilizado Característico En contraposición Al bárbaro De la edad media Acepta La prohibición De tratar De agarrar De modo espontáneo Lo que desea Lo que ama O lo que odia El mundo Que hemos descrito Empieza a cambiar En el siglo XV Cuando El poder De los reyes Se fortalece Y los nobles Van pasando A formar parte De las cortes Principescas O en las zonas Alemanas Italianas De los señores Territoriales A partir de entonces Se exige al noble Que se someta A una coacción Nueva Unas normas También nuevas Y más estrictas Tiene que aprender A adecuar sus gestos Dice Elías De forma exacta Al distinto rasgo Y posición De las personas En la corte A medir su lenguaje E incluso A controlar Su mirada Son Normas de comportamiento Que forman parte De lo que se entiende Por cortesía Y que lentamente Pasarán a serlo Del concepto De civilidad Paulatinamente La forma nacional De organización De las sociedades Va ganando La primacía Sobre la estamental Propia Del feudalismo Y en ese proceso Se van Dulcificando Puliendo Civilizando Las costumbres Groseras Y rudas Así como Las conductas Descontroladas De la sociedad medieval Y de su clase Guerrera Alta Las que eran Las propias De una vida Permanentemente Amenazada E insegura La presión De la vida Cortesana La competencia Por conseguir El favor Del príncipe O de los grandes Y en general La necesidad De diferenciarse De los demás Y de luchar Por mayores oportunidades Con medios Relativamente pacíficos Por medio ahora De las intrigas Y no de la violencia Impusieron Una contención De las emociones Una autodisciplina O autocontrol Una racionalidad Cortesana Peculiar Fue pues El proceso Que partiendo De la edad media Culminó Con la llegada Del absolutismo En los siglos XVI y XVII El que Desde el punto De vista social Abrió El camino Hacia la civilización En occidente A lo largo De ese proceso Fue aumentando La actividad Comercial Y en esa medida La interdependencia Entre los seres humanos Que hasta entonces Habían subsistido En regímenes Autárquicos Dentro de zonas Territoriales Regidas por los nobles En los feudos Y así Mientras que Por un lado Se desarrollaba La actividad Comercial Y consiguientemente Se incrementaban Los ingresos De las clases Burguesas Disminuían Correlativamente Los del conjunto De la nobleza Que estaban Adscritos A su estricto Territorio Y a su régimen Autárquico De esta forma En gran parte La nobleza Obligada por las circunstancias Esto es Por su progresivo Empobrecimiento Se puso Al servicio De los reyes O los príncipes Que ya no eran Primus interpares Es decir Los primeros Entre los iguales Sino que Se había ido estableciendo Una clara jerarquía Favorable a los nobles De mayor escalafón O directamente ya A reyes Y príncipes De este modo Las frecuentes Disputas guerreras Entre los nobles Llegaron a su fin Porque también Los reyes Pasaron a tener El monopolio De las armas Y las tropas Y asimismo La gran mayoría De la nobleza Guerreros O caballeros libres Pasó a convertirse En guerreros Pagados U oficiales Al servicio Del poder central Del poder Del rey A lo largo De los siglos Los jefes Y caudillos Locales Habían supuesto Un peligro Para el poder central En la edad media Los reyes Estaban obligados A delegar El poder En zonas Territoriales A las que Resultaba imposible Reagir directamente Dadas las inabordables Distancias Entre el rey Y sus tierras Así surgieron Los marqueses Duques Condes Varones O menestrales Del rey También Los clérigos Recibían Condados Seculares En esto Consistió El proceso De feudalización Los reyes No podían pagar A esos señores De otra forma Que concediéndoles Tierras Estos Los señores Los nobles Exceptuando Los momentos En los que había Una amenaza exterior Que empujaba A la unión De todos Bajo la égida Del rey Dejaban De necesitar A este Y entonces Crecían Las fuerzas Centrífugas Especialmente A partir De que las conquistas De nuevos territorios Cesaban Y no quedaban Más tierras Con las que pagar Los servicios Por parte Del rey En esos territorios Feudales Lo que allí Se producía Era Lo suficiente Como para Satisfacer Las necesidades Cotidianas Esenciales De los seres Humanos Desde la vestimenta Hasta la nutrición Y el mantenimiento Del hogar El noble Pues estaba Aislado Autárquicamente Dentro de su castillo Y de sus tierras Que iban pasando Por herencia De padres A hijos Mientras La división Del trabajo Y el intercambio De productos Entre grandes Distancias Estuvieran Escasamente Desarrollados Mientras Los caminos Fueran malos Y los medios De transporte Fueran primitivos También Sería Escasa La interdependencia Entre los distintos Territorios Únicamente Cuando esta Interdependencia Aumenta Considerablemente Pudieron Pudieron establecerse Instituciones Centrales Con competencias Para ámbitos Más amplios En los siglos X y XI Los procesos Centrífugos De autarquía Y de descentralización Fueron Máximos Así como Eran mínimas La red De relaciones Comerciales Y de intercambio Los nobles Caballeros Cuentan Orbererias Extraían De los campesinos De su feudo Lo que cabía Extraer De ellos Alimentaban Mal que bien A algunos Servidores Y a sus Numerosos Hijos E hijas Y se Enzarzaban En continuas Peleas El único Modo En que Estos Caballeros Menores Podían Aumentar El producto De sus Campos Era El saqueo De los Ajenos Sobre todo El pillaje En las zonas De las abadías Y de los monasterios Y poco a poco A medida Que el tráfico Monetario Y la necesidad De dinero Fueron Aumentando El asalto A las ciudades Y a los Transportes De mercancías Y las ganancias Que se derivaban De los rescates De prisioneros La guerra El robo El asalto Y el pillaje Constituían Una vía regular De ingresos De los guerreros Que se encontraban En economías Naturales Y además La única Que les era Accesible Y cuanto mayores Eran sus estrecheces Más obligados Estaban a llevar Esta forma de vida En este ámbito Lo único Que podía Obligar A los nobles A contenerse Era el peligro De la derrota Física El riesgo De guerra Con un enemigo Evidentemente Superior Esto es La coacción Directa Y física Procedente Del exterior Por lo demás Los caballeros Dan rienda Suelta A sus sentimientos En todas Las penas Y alegrías De la vida Su tiempo No está Condicionado Por dependencia O interrelación Algunas Como ocurrirá Cuando el comercio Se generalice Y por lo tanto Ese tiempo No está sometido A una división A una división O regulación Continuada Lo mismo Puede decirse De los impulsos Los nobles Son por entonces Salvajes Crueles Propensos A los arrebatos Y se entregan Por completo A la vivencia Del momento La vida impulsiva Y el comportamiento Se adaptan De modo Muy lento Y renuente A lo largo del tiempo Al avance De la civilización Ya en el siglo XI Y sobre todo En el XII El entramado De interdependencias Comienza A aumentar Aunque sigue Predominando La autarquía En cada feudo Y no es Hasta el final De la edad media Y sobre todo Con el establecimiento De las monarquías Absolutistas Cuando ya hay Una cantidad Apreciable De caballeros Que se integran En la esfera De influencia De poderes Centrales A través De sus cortes No todos Siguió Habiendo vida feudal Por ejemplo En los rincones De las provincias Francesas Hasta poco Antes de la revolución El proceso De domesticación De la nobleza Culminará En los siglos XVII Y XVIII En dirección contraria Hacia una mayor Interrelación Actuaba La concentración De poder En los grandes Señorillos feudales Y principescos Y los asentamientos Urbanos Cada vez mayores Poco a poco Efectivamente Van unificándose Los distintos Territorios Los distintos Feudos Habilitándose Vías de comunicación Que hacen esta Comunicación Más fácil Intensificándose La división Del trabajo Al facilitarse Los modos De intercambio Y resaltándose El uso del dinero Frente a la autarquía Anterior En el consumo De bienes En este proceso Cada vez se van Intercalando Más personas Entre la elaboración De los productos Su distribución Y el consumo Final Se pasa De una economía Natural O autárquica A una economía Monetaria La interdependencia Entre masas Humanas Es cada vez Más grande Las ciudades Centros De esos emergentes Intercambios Van creciendo En este contexto De interrelaciones Cada vez mayores Tiene lugar La aparición De los juglares Y trovadores Cantores Y relatores Cuya existencia Significa Que ha aparecido Una nueva sensibilidad Más afín A la cultura El gusto Por la poesía Las conversaciones De tono refinado Y los nuevos Modales Y atmósferas Revestidos De elegancia Estos trovadores Eran visitantes Asiduos De los castillos De los castillos Más poderosos En congruencia Con esta nueva Sensibilidad Emergente Se hace más evidente La contención De los impulsos Y arrebatos Y la sublimación De los afectos Muy lentamente Muy lentamente La actitud Irrespetuosa Y a veces brutal Hacia las mujeres Se va tornando En cortesía Incluso la señora Del noble feudal Menos preocupada Por las acciones Guerreras Y con disponibilidad Para la educación espiritual Y para la lectura Va adquiriendo Una posición especial Que encuentra expresión En la poesía Trovadoresca En las cortes absolutistas Se produjo ya La igualdad Más completa En la consideración De hombres y mujeres Como siempre sucede Cuando la fuerza física Deja de tener Peso social Aumenta El de las mujeres De este modo Tiene lugar también La modelación Sublimación Y refinamiento De los afectos Eróticos El proceso Pues Que supone La concentración Cada vez mayor Del poder Y el monopolio De la violencia Partiendo De la dispersión feudal De los siglos XI Va en paralelo Al desarrollo Del comercio Y el consiguiente Aumento De las interrelaciones Humanas Que asimismo Obliga A un mayor Autocontrol De los comportamientos Que tienen que Incorporar La consideración De sus efectos A medio Y largo plazo Puesto que son Los factores temporales Que el comercio Entre largas distancias Exige asimismo Tener en consideración La disminución De los comportamientos Violentos Excepto los enfrentamientos Bélicos Que son impersonales Y el control Y modulación De las formas Que imponen Las nuevas relaciones De interdependencia Van asimismo En paralelo Con la represión De los comportamientos Impulsivos En el trato Entre hombre Y mujer En todo esto Consiste el desarrollo De la civilización A lo largo De este proceso El predominio De la emoción Del miedo Ha ido Dando paso A un mayor Establecimiento Del contrapuesto Sentimiento De seguridad Y en lo fundamental En eso ha consistido El proceso Civilizador Como dice Elias Vemos Que el proceso Civilizatorio Supone una transformación Del comportamiento Y de la sensibilidad Humanos En una dirección Determinada Precisamente La dirección Que parte del miedo Y de aquello De que el hombre Es un lobo Para el hombre Y camina Hacia la sensación De seguridad Las coacciones Sociales Externas Van convirtiéndose De diversos modos En coacciones Internas De las cuales Se encargan Los sentimientos De vergüenza Que llevan Al autodominio Y a la regulación De la vida impulsiva Y la estabilidad Peculiar Del aparato De autocoacción Psíquica Que aparece Como un rasgo Decisivo En el hábito De todo individuo Civilizado Se encuentra En íntima relación Con la constitución De instituciones Que monopolizan La violencia física Y con la estabilidad Creciente De los órganos Sociales Centrales Representados En un principio Por una gran corte Principesca O real Lo que Junto a la red De interdependencias Generadas por el comercio Ascendente Hacen Que tanto más amenazado Socialmente Estará Quien cede A sus emociones Y pasiones Espontáneas Y por el contrario Mayor ventaja social Tendrá quien consiga Dominar Sus afectos Añadamos también El cambio En la percepción Del tiempo Aparecen En escena Las reflexiones En las que Se entra A considerar Las consecuencias Futuras De los propios actos Tratando De alcanzar Con esa visión De las cosas La prolongada Cadena En el tiempo Que conllevan Las relaciones Comerciales De largo recorrido Los afectos Momentáneos Se supeditan A los objetivos A largo plazo En la clase Superior De la nobleza Sin embargo El deseo De conservación De su prestigio Social La exigencia De distinguirse Como motivación De sus actos Tenía primacía Sobre la necesidad De riqueza O la acumulación De dinero La presión De la competencia Por el prestigio Y el favor Del rey Era Muy intensa Dice Norbert Elias Aunque la espada Ya no tiene La importancia Que tuvo antaño En la solución De los conflictos Aparecen ahora En su lugar Las intrigas Las luchas Que se libran Con palabras Y en las que Se deciden Asuntos De carrera Y de éxito Social Un filósofo Y escritor Del siglo XVII Jean de Labrugier Dice al respecto Un hombre Que conoce La corte Es dueño De sus gestos De sus ojos Y de su expresión Que es profunda E impenetrable Disimula Sus malas Intenciones Sonríe A sus enemigos Reprime Su estado De ánimo Oculta Sus pasiones Desmiente A su corazón Y actúa Contra sus sentimientos Asimismo Se reprimen La alegría La agresividad O la inclinación Momentáneas En consideración Al perjuicio Que se puede sufrir Si se cede A ellas Estos procesos De índole psicológica De contención De los impulsos Empiezan En las clases altas Y van Difundiéndose Después En las clases bajas En el siglo XIX Con el ascenso De las clases Burguesas Profesionales A la condición De clase dominante Todo esto Desaparece Del núcleo De las tendencias De la modelación social Los terrenos principales De influencia De las coacciones sociales Que modelan Al individuo Pasan a ser La acumulación De dinero Y la profesión Mientras Que la mayor parte De lo que en la sociedad Cortesana Era fundamental Para la existencia Entra ahora En una esfera Que sólo Mediatamente Y en segundo lugar Es determinante De la posición social De las personas Las formas De la sociabilidad La ornamentación De una casa La etiqueta De las visitas O el ritual De las comidas Son actos Pertenecientes Ahora A la esfera De la vida Privada Los burgueses Pasan a contraponer El trabajo Al ocio De los aristócratas El comportamiento Natural A la etiqueta El cultivo Del conocimiento A los buenos modales Y sobre todo La virtud A la filibolidad Cortesana La regulación De los comportamientos De índole sexual Pasará también A ser mucho más Estrista Con la burguesía Aunque Volverá A relajarse Entre los grupos De la gran burguesía Si en los tiempos De barbarie Era el temor El que empujaba A combatir A unas hombres Contra otros A robar A apoderarse De sus tierras En un intento De alcanzar Seguridad A una costa De otros Cuando se impone La civilización El temor Ya no está Referido A circunstancias Exteriores Sino A los mandatos Que sobre la fuerza Instintiva Impone El super yo La conciencia moral De cada individuo Aislado Este temor Dice Elías Cristaliza En el miedo Individual En el temor De cada persona A la degradación Personal O incluso A la disminución De su prestigio En la propia sociedad Y precisamente Este miedo Inducido Como autocoacción Frente a la disminución Del prestigio A los ojos De los demás Tanto si se toma La forma de la vergüenza Como la del orgullo Es el que asegura La estricta regulación De los instintos En cada individuo La regulación Pues del comportamiento Se delega No ya En una coacción externa Sino A una coacción Moral A una autocoacción Moral A la voz Interior De la conciencia Como dice también Elías Los miedos exteriores Disminuyen En relación Directamente proporcional Con el aumento De los miedos Interiores No hay que hacerse Ilusiones Dice de todas formas Elías La producción Y reproducción Continua De los miedos Humanos Por medio De los hombres Es algo Inevitable E inexcusable Siempre que los hombres Traten de convivir De una u otra forma Siempre que sus anhelos Y sus acciones Se interrelacionen Ya sea en el trabajo En la convivencia O en el amor El aislamiento Entre hombres Y territorios Fue causa De producción De miedos Y violencia Pero Los procesos De interdependencia También Han producido Miedos Específicos Miedo Al despido Miedo A la posibilidad De estar a merced De los poderosos Miedo A padecer Hambre y miseria Como sucede Con las clases Más bajas Miedo A la decadencia A la disminución De la propiedad Y de la autonomía A la pérdida De prestigio Y a la pérdida De la alta posición Estos miedos Han determinado La formación De códigos De comportamiento Se ha comprobado Volve a decir Elías Que estos miedos Son Los más propensos A la interiorización Son estos miedos Y no el miedo A la miseria Al hambre O al riesgo Físico inmediato Los que echan raíces En los pertenecientes A nuestras sociedades Bajo la forma De miedos Interiorizados Que los condicionan Automáticamente Bajo la presión De un fuerte Superyo Nuestra instancia moral Así pues Fueron los procesos Los que dieron lugar Al monopolio Fiscal Y de la violencia Por parte de Instituciones centrales Los que finalmente Procuraron a los hombres Una mayor seguridad A costa De una mayor Contención De los impulsos Como dice Elías Ese es el precio Que se ha de pagar Por el aumento De la seguridad Y todo Lo que ésta Aporta La creciente Interdependencia Entre los hombres Y territorios Es la clave Sociológica Del modo En que se ha ido Accediendo Al mundo Civilizado Un proceso Que no se detendrá Y que tarde O temprano Cristalizará Dice Elías En un sistema De interdependencia Que abarcará A toda la tierra Habitada El presupuesto Será la constitución De un monopolio Planetario De la violencia Y un instituto Político Central Y de pacificación Que sólo será posible Cuando se hayan Solucionado Las tensiones Interestatales Y las Intraestatales Porque la Interdependencia Entre los hombres Alcance entonces El umbral Necesario Para ello Concluyamos Con estas palabras De Norbelelias Únicamente Cuando la estructura De las interrelaciones Humanas Tenga este carácter Cuando la colaboración Entre los hombres Fundamento De la existencia De cada individuo Funcione De tal modo Que todos los que Trabajan En la larga cadena De tareas comunes Puedan alcanzar Aquel equilibrio Los hombres Podrán decir De sí mismo Con razón Que son civilizados Mientras no llegue Ese momento Se encuentran En el proceso Civilizatorio Obligados A seguir diciendo La civilización No se ha terminado Constituye Un proceso Bien Pues hasta aquí Este vídeo Gracias por aguantar Hasta el final Y hasta el próximo vídeo Amigos